Buenas, soy Fernando Osario, estoy en Puente Saavedra, recién me coje 152, como vieron, y voy a estar haciendo acá la vigilia, por así decirlo, faltan unos minutos para que largue la 133, por lo menos a razón de las 11.51 de la noche de hoy, 31 de agosto de 2018, día viernes. Inclusamente me estaba dando mal a 133, incluso me estuve esperando de temprano, así que recién, recién llegadito a Puente Saavedra. Antes de seguir un anuncio para buscar al chiquitito, fíjense que abajo, en cada video que voy subiendo, dejo las redes mías, la mayoría son personales, pero hay una que es la fanpage de Facebook, ahí voy subiendo todas las actualizaciones, todas las cosas que voy a estar filmando, y también, si subo algo, también, aunque medio que me estengo incumpliendo, pero ahí voy a estar subiendo todo también. Ok, gracias. Bueno, buenas noches. ¿Cómo se va? Todavía no hay. Aliado 384 también, con todo olor a nuevo y 0 kilómetros. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.